La nota deportiva está en el Estadio César Omaro González y nos encontramos con una tremenda sorpresa. Nada más y nada menos que Odubel Herrera, jugador de los Tiburones de la Guayra y por supuesto de los Phillies de Filadelfia. Bienvenido a Venezuela, a Cajaceca, al Estadio César Omaro González. ¿Cómo estás Odubel? Bueno, hombre, muy bien, muy bien, gracias a Dios. Estoy compartiendo aquí con la gente de Cajaceca, aquí en el Estadio. Y nada, contento, contento de estar aquí y regresar a Venezuela después de una nueva temporada. Bueno, Odubel, hay que felicitarte por la gran temporada que has tenido de verdad con los Phillies de Filadelfia. ¿Cómo te preparas? ¿Vas a jugar con Tiburones de la Guayra? La primera pregunta. Bueno, todavía no he tenido la afirmación de allá arriba, pero estamos esperando en una semana que mi agente va a hablar con el gerente general y vemos qué deciden ellos. Bueno, con respecto a esos Tiburones de la Guayra, ahora, Odubel Herrera está nominado a las personas que Omar Vizquel está convocando a ir al Clásico Mundial de Béisbol. Ahora, ¿qué dice Odubel Herrera? ¿Iría al Clásico de ser convocado? Bueno, le doy gracias a Vizquel por haberme puesto en esa lista y, claro, si me elijan a mí como titular de Centerfield, por supuesto que me encantaría representar a mi país. Por supuesto, Odubel, de verdad que sí. Bueno, primera persona de aquí, de nuestro municipio Sucre, convocada a un Juego de las Estrellas. De verdad, ¿cómo te ha ido en este año? ¿Cuál ha sido la diferencia de la primera temporada en Grandes Ligas a esta temporada, Odubel? Bueno, gracias a Dios me fui muy bien. Yo pienso que la diferencia es que el año pasado soy como novato y ya el segundo año es mejor, porque tengo un año más de experiencia y aprendo la cosa mucho mejor. Ahora, ¿qué más le puede pedir Odubel Herrera? Campeón bate en Venezuela, MVP, novato del año, en Grandes Ligas, le está yendo bien. De verdad, ¿qué más se puede esperar de Odubel Herrera para esta siguiente temporada? No, muchas cosas buenas, muchas cosas buenas, porque a medida que vaya teniendo más experiencia y madurando, las cosas van a salir mucho mejor. Bueno, Odubel, muchas gracias por tu participación aquí en el Estadio César Romero González, por la entrevista, y de verdad te deseamos los mayores éxitos para esta próxima temporada. Muchas gracias a ustedes y nada, gracias.